... Soy Giovanni Basile, gerente regional de Tinker Latinoamérica. A ver que embarcó su primer rodamiento Tinker en 1972. Y desde entonces nuestra relación ha sido excelente. Por 35 años clientes de todos los rincones de la República Dominicana. Se han dirigido a Aderca para suplirse de los mejores productos. De transmisión de potencia y de soluciones al manejo de la fricción. En Tinker estamos honrados de que Aderca se esté dirigiendo a nosotros. Para suplir a ustedes con nuestro producto. En nombre de toda la familia Tinker. Felicitamos a Aderca en sus 35 años. Por su dinamismo, integridad y dedicación a la excelencia en soluciones al manejo de la fricción.